La madrugada de este 10 de diciembre murió Rafael Tobari de Teguesa a los 62 años de edad. Tras atestiguar la reforma y la transición de lo que era Conaculta a la Secretaría de Cultura, él se convirtió en el primero en Ocupaguez Asilla, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y con estudios de posgrado en la Universidad de Sorbona y en la Escuela de Ciencias de París. Inició en 1972 como crítico musical, fue jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de Hacienda y asesor del Director General de Bellas Artes en varias ocasiones. Más tarde ingresó al Servicio Exterior Mexicano, fue ministro en la Embajada de México en Francia y de 1992 al 2000 y del 2012 al 2015 titular de Conaculta, para luego convertirse en el primer Secretario de Cultura de México. Sus restos serán velados en el Panteón Francés. Descanse en paz.